Buenos días, quiero presentaros el chaleco Telmo. Antes de nada, para las que no me conocéis, me llamo Rocío Luque Contreras y si estás en mi canal. Te recomiendo que pinches una bolita de mi perfil donde pone Rocío Luque rosa porque en él te llevará mi perfil principal. Y arriba en cabeceras, al pinchar la palabra vídeo, se despliegan casi los 100 vídeos que ya tenemos de vídeos tutoriales para tejer todo ropa de bebé. Si quieres formar parte de la membresía, escríbeme a Rocío Luque Miembros arroba gmail.com para recibir el patrón mensual y si quieres comprar algún patrón, escríbeme a Rocío Luque Shop arroba gmail.com y yo te doy toda la info en el email, ¿vale? El chaleco Telmo. El chaleco Telmo es el próximo tutorial del mes de diciembre. Es un chaleco fácil, lo he explicado al detalle porque tiene muchas cositas que todavía yo no he explicado y que me habéis preguntado mucho. Entonces, he reunido varias cosas que me habéis preguntado y las he metido todas en este chaleco. En este chaleco vamos a aprender muchas cosas que nos van a hacer falta para, por ejemplo, jerseys que no se desconstruyen con un wrangland y que después, con esta construcción de chaleco, vamos a poder construir mangas para hacer mangas pegadas. En fin, entonces, esto es como un inicio. Y lo he querido complicar un poco con la lazada triple que tiene aquí en medio que la explico por vueltas, que son ocho vueltas repetitivas, pero que las explico súper fácil, ¿vale? Y tejo cada una de ellas. Entonces, vais a recibir las que sois miembros o las que os hagáis miembro, dos tallas. Esta es la talla de 6 a 18 meses y esta es la talla de 2 a 3 años. Como veis, he comprado camisas. No he encontrado una camisa de chico porque no tenía mucho tiempo y he comprado esta, que es la que tiene un cuello así como más varonil. Hombre, tiene el volantito. A ver qué enfoque la cámara. Pero para que la vierais con su talla, ¿de acuerdo? Esto es una talla de 2 a 3 y como veis, el talle todo perfecto. La apertura de sisa, la apertura de cuello para que la cabeza quede entre perfecto y no haya que pelearse con el niño. Y esta es la talla de la 6 a la 18 y con su camisa. En el vídeo explico el porqué de este cuello redondo sin subirlo a cuello vuelto ni nada. Es porque este año se lleva muchísimo los cuellos panaderos y los cuellos grandes. Están súper de moda, entonces he querido dejar el cuello tal que así. Como veis, la terminación del talle la voy a explicar, que es muy bonita y muy fácil de hacer. Del talle he dicho, no. De la sisa, ¿vale? Es que me lío al grabar. Es que es complicado. Este no está bloqueado. Yo no soy muy partidaria a bloquear, la verdad. Pero, como veis, queda perfecto. No hace falta bloquear. ¿Y qué explicaros más? Sí, que el vídeo va a estar en dos partes. Porque, como lo he explicado todo tan despacio y todo, pues lo he dividido en primera parte, lo que es hasta talle, para explicar por vueltas toda la trenza triple, como la llamo yo, que lo explico todo al detalle. Y la segunda parte es las disminuciones de sisa, todo lo del cuello, todos los pequeños truquitos que yo siempre os digo para que os queden bonitos los finales, la puntilla final del cuello y de las sisas, de cómo lo he hecho, para que todo... A ver, ¿qué me acerqué? Que estoy grabando a mano alzada. Para que todo por dentro quede perfectísimo, no haya ningún hilo ni ningún remate feo. Entonces, está súper explicado. Espero que os haya gustado el chaleco y vamos a aprender un montón de cosas en él, ¿vale? Os recomiendo que si no lo tejéis, lo miréis, porque vamos a aprender muchísimas cosas que luego quiero meter más, ¿vale? Avanzar más. Pues creo que no se me olvida nada. Está tejido en circular, es un poquito más avanzado, pero como ya sois muchísimas las que lleváis tiempo tejiendo conmigo, os va a encantar. En un grosor del 5, porque para que sea más ameno y no se haga tan pesado, se haga rápido. Y la verdad que calienta un montón en pura lana medino y es una pasada de bonito. Pues nada, un besito chicos y espero que tengáis buena semana. Chao. Chao.